Antonio David Flores enloquece tras enterarse que Marta Riesco está embarazada de Antonio Pavón. A sus 35 años que no 32, a Marta Riesco le están saliendo novios como setas. Desde que Lecturas descubrió, en exclusiva, que Marta Riesco y Antonio David Flores ya viven juntos en Madrid, la reportera del programa de AR se ha convertido en la mujer más perseguida de las últimas semanas, con permiso de Ainhoa Armentia, la nueva ilusión de Iñaki Urdangarín. El último romance que se le ha adjudicado a Marta Riesco, atención, es con un conocido torero, atractivo y muy mediático, al que vimos en Supervivientes 2020. Ese torero no es otro que Antonio Pavón, un hombre con fama de mujeriego tanto en nuestro país como en Perú, donde se labró un nombre en la televisión de aquel país. A Pavón se le ha relacionado con Miriam Saavedra, ganadora de GH VIP 6 romance que ella negó, con la enemiga de Miriam, Mónica Hoyos que también negó, con Isa Pantoja, con Samira Jalil en La Casa Fuerte. Y hasta con José Antonio Avilés. Claro que este último romance fue una fantasía una más del colaborador de Viva la Vida. Tampoco pasó desapercibido para nadie el tonteo que en Supervivientes protagonizaron a Ana María Aldón y el torero malagueño. Y eso que Antonio Pavón presumía de una gran amistad con José Ortega Cano, marido de la diseñadora. Según Socialité, Marta Riesco y Antonio Pavón habrían vivido una noche loca, relación que el propio torero confirmó al programa. Sí, sí, sí. Esto fue en el verano de 2018, dijo a un redactor de Socialité el torero. A Marta Riesco, de absoluta actualidad por su romance con Antonio David Flores, se le han adjudicado romances con el futbolista del Real Madrid Karim Benzema, y con los actores Antonio Velásquez y Jesús Castro. A Marta Riesco, de absoluta actualidad por su romance con José Ortega Cano, marido de la América y Jesús門 Gómez. Lostare Ingiando Cup Ingiando Su Acá St Al Ingiando Gracias.